Continuemos con un caso que les quiero explicar, que la verdad me gustó muchísimo. Y aunque yo siempre le digo a las personas o a las parejas de los matrimonios que asesoro financieramente, este caso quedó muy bueno. Lo voy a mencionar en el programa, obviamente sin decir sus nombres. Pero en este caso esta parejita me dijo, no, dígalo que son nombres muy populares. María y José, lindos nombres. Saludos para ellos. ¿Cuántas parejas llamadas María y José habrán en América Latina? El caso es muy interesante y a mí me gustó porque hicimos una muy buena estrategia. Y a mí, ustedes saben, me da una gran alegría y me hincha el corazón el poder compartir estos conocimientos con esta pareja. Porque tiene muchos componentes que lo hacen muy interesante. La situación inicial de este caso que les quiero compartir hoy es la siguiente. José y María tienen 30 mil dólares en deudas. Al mismo tiempo, tienen ahorrados 30 mil dólares. Pero como muchos de ustedes dicen, no, fue grande el esfuerzo para ahorrar esos 30 mil, que no queremos entregarlos así y pagar las deudas. Porque muy seguramente vendrán otras deudas. Entonces ese, uf, quedamos sin deudas, va a ser pasajero y momentáneo y de corto alcance. Mientras que la pérdida, el entregar esos 30 mil, sí va a ser doloroso. Porque tardarán años en volver a tener esos 30 mil. Y el caso también que me llama mucho la atención es el hecho de que ellos, y es un buen ejemplo, ellos no son jóvenes, están jóvenes relativamente. Pero María tiene 64, ¿verdad? Y su esposo tiene un poco más. Ya les digo cuántos tiene José. José tiene... José, ya les digo la edad de José. José, aquí está José. No, aquí no está José. Entonces, es el ejemplo perfecto para que se den cuenta que sí se puede y que la edad no importa a la hora de tu educación financiera. Ellos actualmente tienen una póliza a término fijo, es decir, sin ahorro y que está por vencerse en 10 años, en la que pagan algo más de 200 dólares. Entonces María me decía, pues no queremos seguir con esa póliza porque esos 200 y pico mensuales se están perdiendo. Si no nos pasa nada, se van a ir. Mejor queremos una de esas pólizas que tú hablas en el programa donde estamos y podemos ahorrar. Entonces la propuesta fue... La propuesta fue... Primero, con los 30 mil que tienen en ahorro, abrirle un single premium a José. Ese single premium le va a dar a José varios beneficios. Obviamente el seguro de vida le va a dar a José, arranca con 70 mil 69 y feria, 70 mil dólares de seguro de vida para arrancar. No tiene pago mensual. Él pone los 30 mil ahí y no tiene que hacer nada más. Tiene un costo ese seguro, obviamente, pero eso sale de las ganancias, del interés que van a ganar esos 30 mil. Y de ahí podemos pedir prestados una semana después 25 mil dólares para ir y casi que acabar las deudas. Quedarían debiendo solo 5 mil. A esas deudas les están mandando alrededor de 450 cada mes. Ahí ya van a tener un respiro. José y María siguen en posesión de sus 30 mil dentro de la póliza, dándole un seguro de vida a José, que tiene 70 años, un seguro de vida hasta los 120 años, donde está ahorrando, donde esos 30 mil están ganando interés compuesto, interés garantizado y un dividendo o bono cada año. Pero le permite sacar de los 70 mil del seguro de vida un adelanto de 25 mil dólares para ir y casi que acabar las deudas. Quedan debiendo apenas 5 mil. Hasta ahí estamos bien. O no. Miremos cuánto va a tener José, que tiene 70, a los 80 ya tiene 54 mil dólares ahorrados y su seguro ya subió a 84 mil. Y como ahora la longevidad está de moda, José a los 90 tiene 97 mil en ahorro y 109 mil de seguro de vida. Y a los 95 va a tener 114 mil ahorrados y 124 mil de seguro de vida. Ese es el caso de José. Y con la póliza de él y el concepto del Banco Infinito es que vamos a pagar las deudas. Ahora bien, entonces me dice María, pero yo no quiero saber nada de una póliza a término fijo. Quiero es ahorrar y traerme, cancelar esa póliza a término fijo y traerme esos 200 para acá, donde pueda ahorrar y tener más beneficios. como un seguro en caso de un cáncer, de una enfermedad terminal, de una incapacidad, de una enfermedad crónica, de un paro cardíaco, múltiples beneficios. Entonces a ella, con otra compañía, le hicimos una póliza universal. María, con 64 años, va a empezar entonces esta póliza, donde también va a estar ahorrando, y la va a empezar con los 200 que trajimos de la póliza a término que ella tenía, más otro denedito que quiere poner porque quiere ahorrar. María empieza con su póliza a los 64 años y entonces empieza a ahorrar. Ella va a tener en 5 años, ah bueno, ella arranca con un seguro de vida de 144 mil dólares. En 3 años tiene 9 mil dólares ahorrados, en 5 años tiene 20 mil dólares ahorrados, y su seguro ya subió a 165 mil. En este tipo de pólizas, una póliza universal, o una póliza whole life, como la de José, a medida que aumenta el ahorro, aumenta la cobertura del seguro de vida. Entonces María en 10 años, cuando tenga 74, ya tiene 51 mil dólares ahorrados, y 193 mil en seguro de vida. Repito, 51 mil en ahorro, y 193 mil en seguro de vida. Con 13 beneficios, la póliza de María. En la póliza de José, podemos sacar préstamos del seguro de vida sin tocar el ahorro. En la póliza de María, podemos retirar directamente del ahorro, es decir, si ella tiene a los 5 años 20 mil, y ella saca 8 mil, le quedan 12 mil en el ahorro. Y no tiene que pagarlo de vuelta, en ninguno de los dos casos, ni José ni María, tienen la obligación de pagar de vuelta el préstamo que sacaron. María porque lo hizo un retiro de su ahorro, y ella verá si quiere devolverlos o no, y José porque sacó fue un adelanto del seguro de vida, que si nunca lo paga, lo van a deducir de su seguro de vida al día que él parta con el señor. Un caso maravilloso. El ejemplo perfecto de cómo la educación financiera y la utilización perfecta y bien diseñada de un seguro de vida puede permitirte mantener los 30 mil, pagar las deudas, y seguir ahorrando al mismo tiempo, y garantizar una pensión, y garantizar que vas a dejar a tus hijos un legado económico. Pensa conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!